Enneagrama y amor. O cómo se desenvuelven los eneatipos en terrenos amorosos. Cuáles son sus perturbaciones, sus miedos, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus motivaciones esenciales. Si ves que este tema te interesa, estás en el lugar adecuado. Mucha gente cuando habla de eneagrama y amor rápidamente llega a la conclusión de que ¿qué eneatipos tendrán buena compatibilidad? ¿Un 2 y un 4 se llevan bien en el amor? ¿Un 6 y un 7 serán la pareja perfecta? Bueno, obviamente esto puede ser tentador, no digo yo que no, pero es lo último que nos interesa en AIQ y de hecho enfocar el tema desde esta perspectiva lo vemos relativamente peligroso. Es decir, ver si un 2 y un 4 van a estar bien juntos, pues bueno, claro. Obviamente muchas veces el hambre con las ganas de comer se juntan y parece que eso funciona. Pero la realidad es bien distinta. Funciona como funciona desde los mecanismos neuróticos de cada eneatipo. Con lo cual, en realidad no es tan interesante ver la compatibilidad de los eneatipos y es bien peligroso enfocar el tema desde ahí. Por eso, nos interesa mucho más ver. Decir, vale, vamos a ver cómo normalmente está cada eneatipo en el amor y eso está bien. Incluso en un momento dado, saber cómo se relaciona normalmente en un estado de neurosis medio, un eneatipo con otro, en cualquier terreno, también en el amoroso, también está bien. Pero de ahí al otro hay un abismo. Entonces, si os apetece, podemos hacer un pequeño repasito de las palabras clave de cada eneatipo en terrenos amorosos. Todo lo que voy a decir a partir de ahora, espero que tenga cierto sentido, pero sobre todo son como síntesis. Es decir, si queréis de verdad entender bien cómo cada eneatipo se desenvuelve en el amor, ir a nuestro blog de aiki.es y encontraréis un artículo clarito donde vemos cómo se desenvuelven de una manera extensa. Ahora voy a dar como alguna pincelada para calentar un poquito el tema y si ves que esto te interesa, pues te vas al blog y ahí vas a tener un montonazo de información. En la triada emocional nos encontramos con el 2, 3 y 4 que obviamente están en este sentimiento de dar y recibir amor como muy, muy presente. ¿Significa eso que el resto de los eneatipos no lo tienen? Bueno, lo pueden tener o no. Pero estos tres es como que la vida les va en ello. ¿Significa eso que el amor lo tienen súper dominado y que les va de maravilla esta triada emocional o sentimental en el amor? No, les va exactamente igual que al resto. Lo único que tiene una montaña rusa emocional más potente y como que la viven con más pasión, con más energía, ¿vale? Entonces el eneatipo 2 normalmente, recordamos que el 2 está apasionado por su orgullo, tiene una omnipotencia muy fuerte y tiene una falsa generosidad que en el amor se ve claramente cómo están generando deudas en la pareja o en sus posibles parejas como poco a poco van dando mucho cariño, mucho afecto, siendo muy melosos o melosas, pero luego quieren que les vuelva. No dan de gratis, ¿vale? Esto es lo más neurálgico de cómo se relaciona el eneatipo 2 en el amor y ahí usarán todas sus dotes de seducción y manipulación. En el eneatipo 3 vemos que están apasionados por la vanidad y en este caso, más que la vanidad, vamos a ver el reconocimiento. Entonces el mecanismo de defensa, recordamos, es la identificación. Entonces cómo buscan muchas veces identificarse con el otro o jugar mucho con el tema de la imagen. Entonces dentro de los terrenos amorosos cambia mucho el tema de los subtipos, por eso en el blog explicamos cómo pasa con el 3 social o qué pasa con el 3 conservación. 3 social, recordamos, que está más enfocado en el logro y eso en la pareja también se nota y el 3 conservación está un poquito más que el otro tiene que estar viéndole en ese segundo plano pero tiene que recibir ese reconocimiento. Entonces estos 3 subtipos de alguna forma tienen esta búsqueda de reconocimiento. Si el otro no está muy presente, para ellos pues esto se va a ir a la mierda pero rápido. Entonces rápidamente usan mecanismos como por ejemplo lo de ser muy camaleónicos, ¿vale? Entonces piensan qué quiere el otro recibir y de alguna forma se lo dan, más allá de que sea lo que ellos especialmente quieran hacer. Si nos vamos a la idea tipo 4, que en el amor está un poquito en el sufrimiento y como su pasión es la envidia, se compara siempre por abajo, entonces esa carencia es que todo le sabe a poco. Entonces su pareja igual le está dando muchísimo, pero él o ella están como, no me has dado, esto no es suficiente. Entonces como que hay mucho sufrimiento, mucho dolor, es todo como muy pasional, hay una herida de rechazo, de abandono muy muy potente. Entonces todo eso se pone como en esa montaña rusa que siempre decimos, donde normalmente el 4 está en la parte más abajo de la montaña y el 2 normalmente está en la parte más arriba, normalmente, porque obviamente esto no es tan fácil. Entonces este Neatipo 4 está un poco ahí como en ese sufrimiento amoroso, desde la carencia. Si nos vamos a la triada mental, que normalmente están más enfocados en el conocimiento, nos encontramos con el 5-6-7 y en los 5, obviamente desde esa avaricia de sí mismos, vemos que la fijación está en el aislamiento y desde ahí es difícil el darse al otro. Es decir, cuando estamos en una relación y no hay una apertura de corazón, pues eso siempre se queda un poco como cojo. Entonces en el caso de los 5 es donde más obvio es esta frialdad. En el Neatipo 6 no necesariamente es tan frío, de hecho el 6 subtipo conservación es el calorcito, el orsito de peluche, pero está en esta búsqueda de la seguridad, esta angustia vital, que es su pasión, le lleva hasta siempre como, con el tema de la confianza muy a flor de piel, luego depende mucho de los subtipos, pero es como que necesita mucha, mucha seguridad. Entonces toda la seguridad le sabe a poco. Entonces desde ahí hay como mucha tensión y, claro, bajar a lo emocional, bajar más a lo vital, le resulta difícil. Si nos vamos al Neatipo 7, nos encontramos con los golosos del Enneagrama que en temas del amor pues siguen sus convicciones de que todo le sabe a poco, si hay algún problema lo pintan de rosa y el problema principal que tienen normalmente es con el compromiso. Es decir, están muy bien, de una manera relativamente superficial, todo muy placentero, muy tatal, muy jijí, muy jajá, pero cuando la otra persona de repente quiere oye, que yo quiero más, el 7 lo que va a hacer es desviar su camino a no ser que tenga un proceso de evolución personal y rápidamente entonces pueda entender que el tema de compromiso y enfocar toda la relación con todo lo que tiene es lo que toca en ese momento. Recordaremos siempre que los subtipos es muy importante ver los matices y en este caso el 7 social a veces funciona muy diferente de por ejemplo un 7 sexual que el 7 sexual está más en el rollo Peter Pan e ir de flor en flor. Si nos vamos a la triada de la acción nos encontramos con el 8, con el 9 y con el 1. El 8, desde la descripción de Claudio Naranjo nos encontramos con la lujuria. Lujuria que no solo es lo sexual, pero en este caso, hablando de parejas, es como un exceso, como es una tendencia, es una potencia descomunal y lo que tiene de bueno porque en la cama, pues lógicamente todo eso o en la relación más de piel se va a notar a favor, pues también tiene de malo que son como un poquito egoístas en ese sentido y no ven bien al otro o a la otra. Entonces, claro, tanta potencia, tanta potencia, a veces sin control, pues lógicamente eso pues a veces hay que darle un toquecito y cuando el 8 es capaz de conectar con su vulnerabilidad o con su inocencia, de repente esa potencia ya se calma y eso es otra cosa. En el de la tipo 9 nos encontramos con la persona desconectada de sí mismo, una pereza psicoespiritual y en la pareja lo que hace es olvidarse de sí, intuir lo que el otro realmente quiere y confluir, con lo cual está muy perdido en el otro o muy perdido en la otra y no se da cuenta de sus necesidades básicas. En el de la tipo 1, estos apasionados de la ira con fijaciones como el resentimiento o como la perfección, nos encontramos una persona muy rígida, obsesiva en el amor que siempre o casi siempre va a hacer lo correcto porque ahí recordaremos que si leéis el artículo veréis que no es tan claro que siempre, siempre hace lo correcto y que siempre, siempre está en el lado del bien. Es algo que tiene muy presente y en temas amorosos pues lógicamente para ellos lo que es su razón, lo que es su forma de ver la relación es muy clara. Entonces ellos quieren que las cosas en la pareja sean como ellos han pensado que es la mejor manera de hacerlo pero obviamente la vida es mucho más compleja que todo eso y el 1 le cuesta mucho entender que el otro igual también va y tiene razón y que de alguna forma pues entrar un poquito en la fluidez y no ser tan tan tenso pues le ayudará a estar en el terreno del amor desde otro lado. Y estas serían las pinceladas que os queríamos compartir en este pequeño vídeo sobre los eneatipos en el amor o como el eneagrama nos puede ayudar a entender mejor en qué andamos. Como os digo si os ha interesado ir al blog en aiki.es buscar eneagrama amor en los eneatipos en el amor y encontraréis este artículo que rápidamente en la descripción también lo tenéis por supuesto y rápidamente ahí vais a ver que no solo es la descripción desde la zona sombría sino que también hacemos las indicaciones para estas motivaciones esenciales donde cada eneatipo de alguna forma en el amor también se puede mostrar de una manera diferente y no necesariamente tenemos que estar repitiendo siempre los mismos roles los mismos patrones que si no somos muy aburridos y también en esto del amor conviene ver los caminitos de salida los caminitos en los cuales podemos mostrarnos en una relación amorosa desde otro lugar y no solo enfocado en la pareja obviamente podemos enfocar desde todas las perspectivas de hecho el tema de los tres amores de Claudio en los tres amores dentro del enearama o dentro de los eneatipos también es súper importante y tenemos otro vídeo que lo tenéis por aquí en la descripción donde podéis acceder a él si veis que os ha interesado el tema como os digo tenemos un curso también sobre el tema y tenemos un artículo muy potente en el blog y para cualquier cosita nos tenéis a tiro de piedra si no estás suscrito suscríbete dale a la campanita y cualquier duda o comentario estamos muy muy atentos chao chao y y y y y y